Los ciudadanos de la Keside, en California, Estados Unidos lloran como a una auténtica heroína Akira Larsen, una niña de 10 años que sacrificó su vida para salvarla de otras dos menores que iban a ser atropelladas por un vehículo sin conductor y a la deriva. Kira no dudó ni un segundo cuando vio que el Mercedes se abalanzaba sobre Emma Yadison, las hijas de 1 y 2 años de Alisa Jenkins que jugaban tranquilamente. El vehículo rodaba pendiente abajo y nada podía detenerlo, solo la acción de esta heroína empujando a las dos menores pudo salvarlas a una costa de sacrificar su propia vida. Como cuenta Fox San Diego, la policía investiga las causas por las que el Mercedes quedó liberado de sus frenos y cómo se precipitó por la pendiente así como si alguien pudo manipularlo.